Shabbat Shalom, este es Rafael, vamos a hablar un poco de la parashah de esta semana que vamos a ver qué Hashem tiene para nosotros en esta parashah y qué mensaje tan importante tiene Hashem, este es mi parashah vamos a hablar, hay muchas cosas pero el tema que voy a tocar en esta parashah los temas son para qué las pruebas, por qué Hashem te manda pruebas, cuál es el propósito de las pruebas qué uno saca o qué uno obtiene de las pruebas con qué se da alimentar el hombre los mandamientos qué hacer en momentos de prueba, todas estas cosas vamos a hablar hoy Shalom Alejem, a todos los que nos están viendo Shabbat Shalom, todavía queda una hora y algo, casi dos horas para que empiecen Shabbat aquí donde yo vivo y vamos a ir a la parashah esta semana Shalom Alejem, a todos, por favor compartan el video escríbanos de dónde nos están viendo mientras más personas vean este video Shabbat Shalom Alejem, a todos, por favor compartan el video la Torah para judíos, pero una luz para el mundo, para todo el mundo hay algo que aprender en la parashah judíos como no judíos vamos a ir al capítulo 8 de esta parashah al versículo 2 lo primero vamos a leer el número 1 para ir viendo qué dice antes dice todo el mandamiento que te ordeno hoy cuidarán de realizarlo para que vivan y se incrementen y entren y poseen la tierra que juró Hashem a sus padres vemos que Hashem rápido nos está diciendo aquí que si guardamos los mandamientos o guardamos lo que hay que hacer tanto para judíos como el no judío Hashem te va a bendecir pero dice el versículo 2 que eso es lo que quiero oír ahora recordarás todo el camino por el que Hashem te ha llevado que te ha llevado Hashem tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte entonces vemos si pensamos en la Torah ahora mismo en nuestros tiempos con la Torah eterna que por el camino que nos está llevando Hashem y en este camino hay pruebas que no hay nadie en este mundo libre de pruebas dice aquí la Torah que Hashem te lleva por ese camino para afligirte y para probarte vemos que las pruebas que tú tienes en este momento Hashem te la están enviando para probarte y por qué te está probando dice sigue el versículo dice para conocer lo que hay en tu corazón si observas sus mandamientos o no eso vemos la pregunta para qué son las pruebas pregunta que nos hacemos de este versículo y en el mismo versículo Hashem contesta en la Torah para ver si seguimos sus mandamientos y muchos de nosotros decimos queremos servir a Hashem queremos quiero ser santo quiero hacer lo correcto Hashem quiero acercarme a ti Hashem nos envía las pruebas y nos desesperamos nos rebelamos contra Hashem se nos olvida lo que Hashem ha hecho por nosotros y rápido dejamos de servirlo cuando aquí la Torah nos está diciendo que nos está enviando las pruebas para ver si lo seguimos de todo corazón Él quiere ver nuestro corazón Hashem le interesa al servicio que tú le hagas a Hashem tiene que ser de todo corazón para eso son las pruebas Hashem nos está probando so cuando tengas pruebas debes saber que Hashem te está llevando porque dice la Torah en el versículo 2 capítulo 8 de la parasha de esta semana de Debarim de Terronomio recordarás todo el camino por el que Hashem te llevó estos 40 años en el desierto para afligirte y para probarte so por lo menos sabes que cuando tienes pruebas Hashem es el que te está llevando por este camino y vas adelante vamos a ver cuál es el propósito de esto de las pruebas qué es el beneficio nosotros sacamos de las pruebas porque a veces nosotros digo pero qué beneficio hay de esta prueba qué sentido tiene para nosotros pensamos nosotros mismos qué tiene sentido esto que estoy pasando más adelante la Torah nos vas a decir el versículo 3 dice te afligió y te dejó padecer hambre entonces te alimentó con el maná que no conocías ni conocían tus padres para que sepas que no sólo de pan vive el hombre sino que de todo lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre las pruebas y las aflicciones como está diciendo aquí que pasaron hambre nosotros pasamos necesidades y para qué para que ayer nos despierta a través de las pruebas para que veamos que sin él no podemos estar sin él no podemos continuar no hay nada fuera de él todo es gracias a él y todo Hashem nos está dando gracias por eso te está diciendo que te está enviando ciertas pruebas para que tú sepas que sin él no puedas vivir no puedes vivir y que le clames a él y le pida a él porque no sólo de pan vive el hombre vivimos gracias Hashem todo es gracias Hashem Hashem nos provee todo como dicen está para allá para que no pienses que por tu fuerza es que has tenido bendición por tu fuerza es que tu ganado se incrementó tu alimento se incrementó no es por nuestra fuerza es la bendición de Hashem y cuando nos dice la Torá no sólo de pan vive el hombre nos está diciendo que es bien importante el alimento espiritual alimentar nuestra alma es un conjunto el alma y el cuerpo van juntos todo va junto y sin uno no podemos hacer el otro sin el cuerpo no podemos cumplir mi voz el alma necesita del cuerpo para cumplir lo mismo es algo no puede estar ni muy en lo material ni muy en lo espiritual es entremedio siempre tiene que haber un balance hola princesa déjame verte déjame verte wow qué bonita tú estás y se traje de nuevo para Shabbat y Shabbat Shalom ok seguimos y ahora el versículo 5 de esta paracha nos dice sabrás en tu corazón que así como castiga un hombre a su hijo así Hashem tu Dios te castiga qué nos está diciendo esto cuando nosotros tenemos un hijo los que son padres saben que cuando nuestros hijos hacen algo malo nosotros los tenemos que reprender que reprender porque porque si lo dejamos hacer lo que ellos quieran en el futuro no es beneficioso para ellos van a pasar ciertos dolores de cabeza que nosotros como padres no queremos que ellos pasen eso que hacemos nosotros reprendemos a nuestros hijos para que hagan lo correcto Hashem lo aparentemente que nosotros creemos que son castigos de Hashem Hashem nos está reprendiendo para que volvamos al camino porque Él te ama y Él quiere que tú vuelvas al camino si Él no te amara Él te deja aquí en este mundo que tú hagas lo que te dé la gana te da la recompensa en este mundo y no tienes recompensa en el mundo venidero pero cuando Él te reprende en este mundo debes saber que si tienes ahora mismo cosas que te están pasando que son difíciles Él te está llevando por el camino a Él porque Él te ama Él te quiere y quiere que te acerques a Él y coja el camino correcto y te está limpiando de el castigo ahora en este mundo para que tengas una recompensa eterna en el mundo venidero y si dice y si hay gente que no es judía viendo el video no pero la recompensa hay para todo el mundo hay mundo venidero para el judío y hay mundo venidero para los no judíos lo que tenemos que hacer es lo correcto y Hashem te estás caminando como están caminando mucha gente que se está acercando a Hashem que está dejando la hidratría no quieren ser judíos quieren saben que hay un solo Dios el Dios de Israel y hacen lo que les toca hacer y esa persona tiene una recompensa tiene un mundo venidero pero se despertar que Hashem le hace a cada persona con ciertas pruebas como dice aquí te reprende como un padre quiere un hijo para que en el futuro no pasemos dolor de cabeza y aprendamos ahora al principio antes que en el futuro sea peor y ahora el versículo 11 todavía estamos en el capítulo 8 dice ahora es como un tipo de advertencia y como dijimos en la paracha de la semana pasada te está acercando en el mes de luz se acerca a Rochellaná Yom Kippur fecha en que el mundo se juzga y este libro de Deuteronomio es Moshe repitiendo al pueblo nos está preparando nos está advirtiendo Moshe como pasando la paracha pasada nos está diciendo qué hacer preparándonos para estar listos para un día de juicio estos son consejos que Moshe te está dando ahora mismo porque la Torah es eterna para que tú endereces tu camino y para que entiendas todo lo que pasa en tu vida y el versículo 11 dice cuídate no sea que te olvides de Hashem tu Dios al no observar sus mandamientos sus juicios y sus decretos que yo te ordeno hoy está diciendo guarda los mandamientos guarda lo que Hashem te ha dicho que haga sea judío si no somos judíos los que son judíos pues sabe que tenemos que hacer cientos mismos ciertos mandamientos los que no son judíos pues le toca hacer otros mandamientos cada cual tiene unas leyes que cumplir es todo un mundo que es regido por leyes so tenemos una tarea que cada uno se los tiene que hacer y ahora vamos a ver como las pruebas como preguntamos ahorita al principio del video del shiul que propósito tienen las pruebas dijimos uno ahora vamos a decir otro propósito por la cual Hashem te está diciendo te va a decir ahora a través de la Torah cuál es el propósito de las pruebas y eso vamos al versículo 16 y dice vamos a leerle este versículo 15 vamos a leerle vamos a leer más para atrás porque esto es como que tiene que para caer en tiempo de lo que está diciendo dice el versículo como dije ahora del versículo 11 cuídate no seas que olvides el mandamiento de Hashem y te dice que observe los mandamientos el versículo 12 dice no sea que comas y te sacies y casas buenas construyas y te establezca y el versículo 13 dice y tu ganado y tu oveja y tus cabras aumenten y la plata y el oro se incrementen en ti y todo lo que tengas aumentes y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Hashem en tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto a la casa de esclavitud se está diciéndote aquí la Torah que no te creas que es por tu fuerza como dije antes el versículo 15 ya estamos llegando al 16 dice que te conduce por el desierto grande y temible Hashem te está diciendo aquí que por este desierto de tu vida que tú estás pasando que sientes sed espiritual que sientes que no hay salvación que te está diciendo aquí que te conduce por el desierto grande y temible de víbora serpiente ardiente y escorpiones y de sed por este desierto que tú estás pasando Hashem te está conduciendo Hashem te está siguiendo y donde no había agua donde no había agua que representa el agua la Torah representa el agua que este mundo que vivimos que no hay agua que la gente vive en un mundo sin Torah que a veces nos sentimos tan desconectados de Hashem y ahora dice que te saca agua de la roca del pedernal que Hashem va a sacar para ti la Torah y esto que tú estás haciendo ahora que te estás acercando Hashem y si ya te acercaste y como que hay que acercarse más él saca el agua de la piedra y te va a darle beber la Torah él te está escogiendo a ti y dice el versículo 16 que te alimenta el maná que te alimenta maná en el desierto que tus padres no conocieron para afligirte y para probarte para hacerte el bien al final eso te está diciendo a ti que por este desierto de prueba que él te está llevando que él nos está llevando a todos es para afligirte para hacerte el bien todas estas aflicciones que nos están pasando por este desierto de prueba que estamos pasando nos están preparando para él sacarnos el agua del pedernal de la piedra que es la Torah él nos está preparando para recibir la Torah son estas pruebas que nos está haciendo Hashem que creemos que son malas él dice que son para probarte porque él te quiere probar para afligirte porque al final es el bien para ti porque te está llevando te está purificando a través de este desierto que estás pasando sacando todo lo malo de ti para que puedas recibir la Torah mientras más santo y más puro estamos vamos a estar más listos para recibir la Torah y la única forma de recibir la Torah es saliendo de las malas cualidades y del mal que estamos haciendo y la única forma de que tú salgas del mal es a través de las pruebas porque si tenemos todo bien somos como leímos en estos últimos versículos que cuando se incrementa el oro la plata todo nos va bien nos olvidamos de Hashem Hashem tiene que enviarte pruebas para que tú te acerques a él y te purifiques de ese mal y pueda alimentarte del agua que es la Torah ahora vamos yo creo que eso estuvo claro ahora vamos a ver el versículo 9 el capítulo 9 versículos 1 2 y 3 dice el versículo 1 escucha Israel hoy pasa el Jordán para llegar a expulsar a las naciones más grandes y poderosas que tú ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos un pueblo grande elevado hijo de gigantes que tú conociste y que y de quienes has oído quien se sostendrá delante de los hijos del gigante pregunta la Torah quien se puede parar frente a los hijos de gigantes pero tú sabes dice el versículo 3 esto es lo que quiero decir hoy pero tú sabes hoy que Hashem tu Dios él pasa delante de ti un fuego consumidor él lo destruirá y él lo subyugará delante de ti los expulsará y lo harás poseer pronto como Hashem te ha dicho que nos está diciendo esto estamos hablando de las pruebas que nos está enviando Hashem como sabemos son pruebas grandes y como hemos dicho que Hashem va contigo él te pone en el desierto nos puso en el desierto para purificarnos porque es para destruir para recibir la Torah son esos problemas y esas pruebas y esos enemigos que tú piensas que son gigantes porque son gigantes como dice la Torah como dice lo de la Gemara como dice nuestro sabio la mala inclinación no es una persona de carne y hueso nosotros nos estamos enfrentando contra un ángel de fuego es un ser santo que te está atacando y la única forma de vencer esto es con la ayuda de Hashem la única forma de vencer los gigantes en la vida es con la ayuda de Hashem y Hashem te lo está diciendo él va adelante de nosotros tú te puedes creer que en el desierto que estás viviendo ahora estás solo Hashem va delante de ti y él va a pelear tu batalla contra esos gigantes él te va a ayudar él envía la prueba para purificarte y Hashem es tan bueno ¿quién hace esto? te está enviando la prueba para purificarte porque puedas recibir su Torah acercarte a él y él te ayuda a vencer la prueba Sobaru Hashem por su misericordia que nos ayuda nos da la prueba para nuestro bien y nos ayuda a vencer la prueba para poder acercarnos a él y recibir la Torah ¿y qué pasa? ahora si preguntamos ¿qué pasa si no pasamos la prueba? como todos porque aquí todo el mundo es un ser de carne y hueso y el versículo 18 del capítulo 9 dice ¿qué pasa cuando no pasamos la prueba? el versículo 18 del capítulo 9 dice ahora Monche nos va a dar el consejo de qué hacer cuando nos pasamos la prueba y cuando hacemos el mal ¿cómo? arreglarlo todo Monche le está diciendo al pueblo cómo fue que él intercedió por el pueblo 40 días cuando el pueblo pecó y Monche nos está diciendo nosotros cómo nosotros volver a Hashem dice el versículo 18 entonces me arrojé delante de Hashem como la primera vez porque la primera vez caíste y también te levantaste y volviste a caer la segunda vez vas a hacer lo mismo la tercera vez la cuarta cuando caiga te vas a arrojar frente de Hashem como dice Monche 40 días y 40 noches pan no comí y agua no bebí por todo su pecado que cometieron al hacerlo malo ante los ojos de Hashem para enojarlo So Hashem te está diciendo Monche te está diciendo que se arrojó frente a Hashem para apaciguar el juicio de Hashem para quitar la ira de Hashem como Hashem le dijo quítate del medio que voy a destruir esta nación voy a ser una nación más grande que tú Monche líder grande de nosotros que siempre entrecedía por nosotros que nos ayudó tanto se arrojó frente a Hashem a pedir misericordia nosotros vamos a hacer lo mismo cuando hagamos algo mal nos vamos a arrojar frente a Hashem a pedirle misericordia todo el mundo puede volver de nuevo si te descarriaste en el desierto espiritual de tantas pruebas tantos gigantes arrojate Hashem prosternate donde Hashem y al techuá arrepiéntete y Hashem va a tener misericordia de ti como dice el versículo 19 porque me aterré debido a la ira y a la furia con que Hashem fue provocado contra ustedes para destruirlo y me escuchó Hashem también en la ocasión aquella este está diciendo aquí Moshe que después de uno arrojarse al piso y pedirle a Hashem pedir misericordia y humildemente donde Hashem por los errores que cometimos él escuchó y aceptó nuestros pecados y aceptó el arrevintimiento por nuestros pecados aquí tienen la solución tienes por qué las pruebas que Hashem va a estar contigo en las pruebas porque el propósito de las pruebas que hacer cuando caes en una prueba y por último voy a cerrar el video que pide Hashem de ti que pide Hashem de nosotros a veces tú dices yo quiero que Hashem me hable me diga qué quiere de mí Hashem te está hablando a través de la Torah Hashem no es a través de la Torah el cielo no te va a abrir y te va a decir qué quiere Hashem Hashem tiene la Torah aquí para que tú sepas qué Hashem quiere de ti y eso vamos al versículo 10 versículos 12 y 13 y dice ahora Israel que pide Hashem tu Dios de ti pregunta qué pide mucho le pregunta al pueblo qué pide Hashem de ti sólo que temas a Hashem tu Dios que te conduzca en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Hashem tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma Hashem pide de ti que hagas lo correcto que ya la Torah nos ha dicho que hacer nuestros rabinos nos ha dicho nuestros sabios nos ha dicho que hacer que sirva a Hashem que haga los mandamientos y que los sirvas de todo corazón eso pide Hashem de ti con esto que hemos dicho hoy debe ser luz para este desierto espiritual que vivimos en esta vida en este exilio debe ser una luz en medio de la tormenta para saber qué hacer y no perder la esperanza no perder el control y estar más conectado con Hashem ya sabemos para qué son las pruebas el propósito de las pruebas que saca Hashem con enviarnos pruebas y al final es todo nuestro beneficio porque nos está purificando para darnos de beber de la piedra del agua donde sale el agua que es la Torah y para recibir la Torah y acercarnos a Hashem tiene que purificarnos y pasar este desierto espiritual que estamos viviendo este exilio para prepararnos y purificarnos para recibir la Torah Shalom Alejem Shabbat Shalom había faltan una hora y pico para Shabbat Shalom a Gerardo a Varo a Melissa a Rivka a Carlos a Varo a Ana Shalom Alejem a los que nos escribieron So el rumbo de tu vida Hashem lo está llevando y todo un plan maestro para tu beneficio eterno para purificarte y para darte una recompensa en el mundo venidero y para que puedas recibir la Torah y te puedas hacer acercar a ti como nos dice Moshe en esta paracha que pide Hashem tu Dios de ti que cumpla sus mandamientos y los sirva de todo corazón eso es lo que pide Hashem vamos a pedirle a Hashem que nos ayude a cumplir sus mandamientos muchas oraciones muchas filas Hashem ayúdame a hacer lo correcto ayúdame a cumplir los mandamientos ayúdame a servirte de todo corazón y si no sientes servirle a Hashem de tu corazón dile a Hashem la verdad dile a Hashem se van a hacer tan difícil servirte de tu corazón tantas cosas que me siento tan distante de ti dile a Hashem dile a Hashem que te quieres acercar a él pide a él y Hashem está ahí contigo como dice aquí la Torah que Hashem está en el desierto al lado de nosotros y que nos va a ayudar a pelear contra los gigantes que son las pruebas gigantes que pasamos en esta vida Shalom Shalom gracias a todos por vernos por favor compartan el video que Hashem nos colme de bendiciones y podamos cumplir la Torah cumplir los mandamientos hacer lo correcto y cada día llegar a los niveles más altos y poder recibir la Torah completamente Shalom 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 Shalom